hola chicas de youtube estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en un nuevo vídeo jugando prefer vamos a caer aquí en vimas acti no se me traba un poquito una pistolita ok un sartén ok una fama y una de esas cosas no sé cómo se llama cuál es lo está raro su nombre no me encanta madre mía mochila nivel 2 y la misma chiquita de conejo y voy a comprarme el pase del té en unos días me lo voy a comprar ok esto aquí se están matando se fue por ahí ok granada lanzapapas como mi amigo dice no sé quién está pero no déjame ver dónde está Y el otro, ¿dónde se fue? Un zapapazo ¡Uy! Madre mía, Willy ¿Cómo es esto? Un recargo, ¿o me quedó una bala? Un botiquín La voy a curar Listo Hay mucha gente por aquí Vamos a ir en pic A ver si hay gente por ahí Un honguito aquí Con honguitos ¿Qué? What the fuck Está muy lent What? Miren mi wifi 99 de ping Madre mía, Willy No lo puedo bajar Ok, vamos Creo que así voy a jugar con 99 de ping Oh my god La 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 Let's go, dude If you wanna turn it on You get a light bulb Espues al amor If you wanna turn it on You get a light bulb Espues al amor Ahí está bajando el pin Oh my god, ¿vieron eso? What the fuck Está muy loco mi pin Madre mía Willy Oh pin, pin Oh my god ¿Me estás subiendo? Oh no Pero madre mía Willy Está muy loco este video Quedan 21 personitas Y ya maté a 3 Por aquí va un poco laggeado Marrón, marrón Un regalo ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Hay que se acercar Vamos, 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 vamos Soy Toretto Ante mía Willy Toretto Oh, ahí va otro Oh, ahí va otro Oh, vamos aquí Oh, vamos Llegamos a WM No voy a cambiar Por la lanzopapas Vámonos Voy a observar por aquí ¿Qué hay ¿Qué hay? Un monster Madre mía Willy Ok, ya Quítate Va muy lento Va muy lento el monster Según yo Ok, yo no Madre mía Willy Muerto Y por aquí No hay otro Oh my goodness Madre mía Willy Me van a matar Madre mía Willy ¿Vieron eso papus? A ver ¿Por qué no se pelean entre ellas? Madre mía Willy Madre mía Willy No hay otro HayДа Muerto What? What What Me ping Tiene ese Hani What No lo Otro encouraging Oh my god Me ping ¿Quién me está disparando? A ver, ¿dónde está? ¿What? No lo veo ¿What the fuck? ¿Por aquí? No lo veo Está ahí arriba Ok, perdón por el lag Oh my god Perdona Por el lag Ok, si hay mucho lag Ok, ok Recomiéndanme uno de estos para grabar la pantalla Porque con este veo que se mató, refiere No sé cuál Oh my god, por aquí Aquí está Ok Está muerto Retorgamos Voy a buscar botiquinas A ver si tiene Loli ¿Qué tiene? Me estoy curando ¿Vieron? Se esperaba mucho Ok, vámonos No me queda bien de la zona Vámonos Ok, quedan siete personas Ya me lo va a acabar Pues por aquí Estaban disparando Por aquí Estaban disparando Bueno, a ver No hay nadie por aquí Bueno Vamos a seguir Con nuestro camino A la zona Que si no Vamos a morir en zona Ja, ja Regalo Me cayó Vamos allá Brum, brum, brum Brum, brum Mira Oh my god Aquí están matándose ¿Qué es lo que hace? Mola mía Willy No sé si se está notando Por aquí Vamos a ver Aquí está Ah No, no What? ¿Qué hace así? Madre mía Willy se traba Oh my god ¿Dónde está? What? ¿Por qué no venta? Oye ¿Vieron? Se traba Se traba Se traba Mucho Vamos en zona Ay No sé manejar O sea Hay un no Manejando Bueno Voy a dejar el carro Porque Sé que a algunos Les molesta Que yo Me atropelle A mí también Me molesta Cuando me atropellan Así que Ya no voy A atropear Ok Eso Lo voy a curar Perdón 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 Por eso Es que se traba Ok Por aquí Y por aquí Ah sí Recomiéndanme Un programa Para grabar Aquí Porque Con este programa Se Se traba La veo No veo Uh, uno contra uno Oh my god Si se traba este Ok, ok Ok Vamos por aquí No veo nada, tras el árbol es lo mejor, no lo veo. A ver, está más chica la zona, y no alcanzo a verlo, ahorita aquí abajo, oh my god, vean esto que voy a hacer, ok, es un bot, miren, oh, madre mía, a ver si me sale. Oh, le di, sin mirar, esto se me laggea un poco, oh, ya, 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 muerto, oh, gané, y esto va a ser todo por el video de hoy, nos vemos, chao, chao. Un, dos, tres, si te doy.